Javi Navarro, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, un día triste para el sevillismo, pero hay que quedarse con todo lo que Andrés Palop ha dado, ¿no? Que es mucho. Sí, por supuesto. Triste no, ¿no? Yo creo que a todos nos va llegando el momento y lo que tenemos que estar contentos es por todo lo que Palop ha dejado en el Sevilla, ¿no? Todo lo que ha aportado y todos los buenos momentos que hemos vivido con él. Al final, lo bueno es quedarnos con la parte positiva siempre y Palop ha dejado una huella importante aquí. ¿Cuál es la característica que mejor define a Andrés Palop dentro del vestuario? Bueno, yo a Andrés Palop lo conozco hace muchos años. Yo coincidí con él en Valencia cuando él empezaba y estuve unos años con él. Luego yo marché, él continuó, ya se hizo un portero grande allí. Y cuando vino para acá, pues aportó muchas cosas, ¿no? Aportó veteranía, aportó serenidad y muy buenos momentos, ¿no? En esos 90 minutos de cada partido. De hecho, ya hemos escuchado algunos fragmentos de algunos de ellos. Y ahora imagino que le desean lo mejor, ¿no?, para su nuevo proyecto en Alemania. Por supuesto, yo creo que es de las pocas personas que puede seguir manteniéndose a ese nivel, ya que se cuida y se mantiene y seguro que ahí le van las cosas genial. Muchísimas gracias, Javier Navarro. Gracias.